Ayer durante la misa dominical oficiada por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, esta fue dedicada al personal de la salud que está haciendo frente a los casos COVID y a quienes a causa de este problema se han enfermado. Pidió por la salud de todos ellos, porque se mantenga su fortaleza y porque sean recompensados por la gran labor que realizan en favor de las víctimas de la pandemia. Confió en que pronto pasará todo esto y el mundo volverá a la normalidad. Por todos los doctores, doctoras, enfermeros y enfermeras y todo el personal médico que atiende a nuestros hermanos enfermitos, cuídalos, dales la salud, fortalécelos. Te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos enfermos, por sus familias, por quienes ya han fallecido. ¡Gracias!